Porque llegó el momento de elegir a la mejor de las mejores de esta temporada 2023 a la que se va a llevar el premio The Best El premio The Best del fútbol chileno femenino Nuestro The Best 2023 Invitamos a Estiva Liz Monroy, directora de los premios FUNFEM para que entregue este galardón Y las nominadas son Al ritmo de la música, las nominadas son Bárbara Sánchez de Universidad de Chile Yanara Aedo de Colo Colo y Monserrat Hernández de Santiago Morning Ya Y la ganadora es El premio The Best Es para Yanara Aedo Ahora sí Que bueno el escenario, pero ahora el premio de ella Una jugadora experimentada Se fue esa revelación de experimentada al mismo tiempo Lo comprueba Yanara Aedo Muy bien Tremendo premio The Best Repliquemos el aplauso porque se lo merece Yo sé que no estamos haciendo esto Yanara Pero te voy a pedir unas palabras igual Pero después de la foto Dale nomás Felicitaciones Yanara Bueno ¿Qué te parece recibir este galardón? Bueno nada Primero contenta Yo lo dije hace un ratito Más que algo individual Creo que Mi rendimiento individual Ha sido por el colectivo del equipo Todo el año De todo lo que hemos trabajado De todo el staff Así que la verdad que Esto más que personal Lo veo como algo colectivo Así que gracias a mis compañeras Toda la temporada Han sido las que me han hecho Que vuelva a reencantarme con el fútbol Así que gracias a ellas Muchas gracias Yanara Felicitaciones Y a disfrutar de esta noche inolvidable The Best 2023 23 23 23 23